El IBEX 35 ha subido este jueves gracias principalmente a las alzas en IAG, Acción Energía, Solaria y los bancos Mientras que Inditex ha tenido una jornada bajista Wall Street por otro lado cotiza con signo mixto tras las últimas caídas Técnicamente los analistas de Bolsamanía no descartan que el IBEX acabe recortando hasta los 11.000 puntos Wall Street acabó ayer el día con movimientos moderados y signo mixto Sin lograr rebotar después de los fuertes descensos del martes En el mercado sobrevuela de nuevo el fantasma de la recesión Y esto vuelve a tener muy nerviosos a los inversores y a disparar la volatilidad Asia tampoco ha conseguido reaccionar esta madrugada El Nikkei, que ayer perdió más de un 4% contagiado por Estados Unidos, se ha dejado hoy jueves un 1% Los inversores han estado pendientes en esta sesión de la publicación de las ventas minoristas de la Eurozona de julio Y también del informe de empleo de la consultora ADP en Estados Unidos También como referencias destacadas han tenido las peticiones semanales de desempleo al otro lado del Atlántico Y los datos de actividad del sector servicios Gracias por ver el video